Música Ya, por favor A ver, a ver Primero Ustedes los de la prensa han sido testigos Los policías que han allanado mi casa en dos ocasiones Han sido testigos Yo tengo dos muebles, dos muebles No uno, dos muebles Donde guardo mis armas a la vista de todo el mundo Es un ornamento Yo me dedico, yo estoy con armas de fuego Desde los nueve años de edad Estamos en oficinas de la FELCC Que algún policía saque Alguna denuncia Contra mí por armas de fuego Que yo haya atracado a alguien Que yo haya amenazado a alguien Por Dios, dejen de estigmatizar Dejen de estigmatizar a las personas Que nos dedicamos al tiro deportivo Es un deporte Es un deporte, es más, es un deporte mundial El esquí, el tiro al plato, etcétera Es un deporte internacional No solo se practica en Bolivia Por Dios Se practica en todo Sudamérica En todo el mundo Tenemos campos de tiro En Mayaza Alto Irpavi En el club hípico Los sargentos Que en este momento Domingo debe haber gente disparando ahí Eso no es un delito Dejen de estigmatizar a las personas Que nos gustan las armas Y que las tenemos legales Por favor Música 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 Música